¿Os acordáis? El año pasado, un loco se escapó del psiquiatra. Entró a esta casa, mató a los duques y a la hija, que se casaba al día siguiente. Si queréis pasar a conocer la historia, seguidme. ¡Vamos, seguidme! ¡Sin derechos a la muerte! ¿A quién me trae el señor, legislador? Le traigo aquí a unos locos que vienen dispuestos a morir. Tra, tra, si no sanás, morirás. ¡ before the eyeshadow! ¡ bija! ¡ tons dewater! La leyenda! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dese algo de comer! ¡Suscríbete! 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 ¡Ofrédeme agua, señor! ¡Dese algo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Funting! Adelante. 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 ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? Vale. ¿Qué te quita? ¿Qué te quita? ¡Ay, Térez! El abismo está teniendo. ¡Uy, Térez! ¡Uy, Térez! ¡Uy, Térez! ¡Uy, Térez! ¡Uy, Térez! ¡Uy, Térez! ¡Silencio! ¡Shh! ¡Ya, veamos! ¡Señor! ¡Uy, Térez! ¡Está en la cámara! ¡Uy, Térez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Ah! Que hay que pasar primero por ahí ¡Tranquilo! ¡Ellos! ¡Uuuuh! ¡Contigo! ¡Tranquilo, tío! ¡Ellos! ¡Que me caes! ¡Que me caes! ¡Que me caes! ¡Papá! 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 ¡Shh! ¡Callao! ¡Callaos! ¡Shh! ¡Seguidme! ¡Papá! ¡Que viva esa rinda! ¡Que viva esa rinda! ¡Shh! Tira lo deis. ¡Ahhh! ¡Me vas a echar! ¡Ostia, casi me quiso el piso! ¡Tira! ¡Ahhh! ¡Bolito! ¡Bolito! ¡Qué diablos! ¡Bolito! 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 ¡Te dejo afuera! ¡Se abrime! ¡Ay, Patricia! ¡Estoy estupendo! Fue una bonita obra de story Ok Shhh 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 No 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 Chicos patràs No va Chicos Chicos No 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 A No 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 To Shhh Shhh So Se ha subido en las calles. Todo lo tranquilo que puede ser en un sitio como este. Hasta la llegada del peor individuo que la tierra haya conocido. La leyenda cuenta que todos los residentes se volvieron locos. Mejor dicho, los volvieron locos. Sus almas rondan por todos los lincones de este lugar. Con una extraña marca en la frente. Sin embargo, el malvado individuo nunca ha vencido. Vigilad nuestras espaldas. El loco del carajo os está buscando. ¡Váis a morir todos! ¡Vamos! 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 ¡Ven a mí en la cocina! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡¿Qué les pasa?! ¡Viva, ven! ¡Que les muero, ven! ¡Shh! ¡Que la ven! ¡No lo agarre el toro! ¡Que me voy a llenar! ¡Si! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Ésta aquí! ¡Pasad! 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 ¡Pasaaaaaa! ¡Pasaaaaaaaaaa! ¡Pasaaaaaaaaaa! ¡Pasaaaaaaa! ¿Eh? ¿Cómo vienen los de sal? ¡Señones! ¡Pues qué están aquí me cae un llumpeo! ¡Pasaaaaaaaaaa! ¿Te has quedado en miedo? ¡Pasaaaaaaaa! ¡Pasaaaaaa! ¡Pasaaaaaa! ¡Pasa! ¡Segidme! Entrad por la puerta. ¡Entrad por la puerta! ¡Entrad por la puerta! ¡Hazte caso! ¡Entrad por la puerta! ¡Entrad por la puerta! ¡Es como no! ¡Estte disparungo! ¡Estás golpeada! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Det Veronooo! ¡ carbonara-aarave! ¡Ven! 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 ¡Shh! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Shh! ¿Me escuchas allá? ¡Shh! Escuchad... ¿Qué ha pasado en esta casa? ¡Shh! ¿Quién anda aquí? ¡Nosotros! ¡Shh! ¡Pobres valientes, los curiosas! Vamos a entrar de aquí. Acá solo conocéis la leyenda escondida entre estas cuatro paredes. Hace mucho más. Es que lo que voy a dar tranquilidad. Todo lo tranquilo que puede ser en un sitio como este. Hasta la llegada del peor individuo que la tierra haya conocido. La leyenda cuenta que todos los residentes se volvieron locos. Mejor dicho, hasta que los vuelven sus almas rompan todo el corte. ¡Cuidado esa! Sin embargo, el malvado individuo nunca apareció. Vigilad vuestras espaldas. ¡Los vajanallos! ¡Ah! ¡Gracias!